Guatemala 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 opedia Guatemala Guatemala Comandante en un trono de amor y lograr los y yo que están viendo colocarte en un trono de amor que de patria en el rico asiento vieron vida al ideal Redentor esto enseña pedazos de cielo en que prende a una nube su alcuna y hay de aquel que con ciega locura sus colores pretenda manchar pues tus hijos valientes y activos que venieran a Pascua presean nunca esquiva la ruda pelea si defiendes su tierra y su hogar nunca esquiva la ruda pelea si defiendes su tierra y su hogar que es tan solo el honor su alma idea y el altar de la patria su altar recostada recostada en el andes copero de dos mares tan ruido sonoro bajo el dana de grana y de oro te atormece el cervello que chal ave indiana que vive en tu escudo palación que protege en tu suelo ojalá que remonte su vuelo más que el cóndor y el águila real ojalá que remonte su vuelo más que el cóndor y el águila real y en sus alas levanta hasta el cielo guatemala tu nombre mortal y el águila real te at Augs y el águila real